Venga Oye, mire a donde va la guagua Yo tengo que llegar al Conservatorio de Música ahora Tengo una clase de voicing Pero en lo que llega a la guagua Déjame sacar esto que tengo aquí Y aprovecho el tiempo En lo que llega Shredneck Mira que chulería El brazo de una guitarra En la palma de mi mano Si estos mismos eran Ah que chedere Rosti donde lo consigues La mejor tienda de Puerto Rico